Gerencia de ISA. Llega Jorge Carrillo, ficha de Daniel Quintero. Con cinco votos de los representantes del gobierno Petro en la junta directiva de ISA, filial de Ecopetrol, fue electo Jorge Carrillo como nuevo presidente de esa empresa energética. ISA es el gigante de los negocios de energía. Al ser propiedad de Ecopetrol, cuenta con la mayoría estatal. Además, es la punta de lanza para la estrategia de transición energética del gobierno de Gustavo Petro, un cambio de énfasis que produce reservas en el sector empresarial. Carrillo es cercano al exalcalde Daniel Quintero. Fue gerente de Empresas Públicas Medellín, EPM, durante su administración. Carrillo venía sonando para ISA desde el año pasado cuando altos ejecutivos de la compañía antioqueña le dijeron a la silla que Quintero estaba impulsando su nombre para presidir ISA. Además, ¿viene con ruidos? Como contamos, son varios los ruidos que lo envuelven en irregularidades durante su dirección en ese cargo. Uno es la denuncia que ha hecho el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre el manejo que EPM le dio a Finia, la filial de EPM en la costa caribe, pues supuestamente Quintero, con el visto bueno de Carrillo, entregó la gerencia de esta empresa Javier Lastra por 8 millones de dólares. A esto se suman denuncias sobre el direccionamiento de la contratación de servicios de seguridad de EPM en 2023, proceso sobre el que la Fiscalía abrió una investigación que está en curso. La red de veduría Todos por Medellín confirmó que, sobre Carrillo, han presentado tres denuncias ante la superintendencia financiera. Dos de estas muestran que hay documentación que prueba que, bajo la gerencia de Carrillo, EPM entregó información imprecisa o incompleta a sus grupos de interés con el ánimo de beneficiar a la alcaldía de Medellín. Otra denuncia tiene que ver con la compra de acciones de AAA por parte de EPM en 2023, ya que la veduría recibió la denuncia de un directivo de EPM de que el gerente Carrillo vio análisis técnicos antes de entrar en el negocio. Sacar a los uribistas e iniciar una auditoría forense, las misiones de Quintero. El exalcalde se pronunció sobre su llegada y sugirió tres misiones que Carrillo debió implementar como gerente de ISA. Esas misiones son, bajar las tarifas de energía, sacar a los uribistas, atornillados, en el gobierno de la mano de la hermana del hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, según dice, y empezar una auditoría forense para sacar la corrupción corporativa a patadas. Yo entiendo que tengan coherencias ideológicas, políticas, que les hayan ayudado en la campaña, pero no entregarle a la corrupción probada de la ciudad de Medellín, criticada además por personas del pacto histórico, como en su momento la representante Múnera, era una de las principales críticas de lo que allí sucedía, pues hoy le han entregado esa posibilidad a Carrillo. Así los han premiado, así los han compensado y debo decir además que está por esclarecerse por las autoridades disciplinarias y penales de este país las responsabilidades que allí están surtiendo y como si fuera poco, el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hoy exalcalde, ha salido en las redes sociales como un dictador suelo a señalarle a Carrillo a quienes son los que tiene que echar, qué es lo que tiene que hacer, a quienes tiene que perseguir, pues tamaña decisión técnica ha tomado el Gobierno Nacional y la Junta de ISA. Una vergüenza lo que han hecho, han premiado y privilegiado a un estamento corrupto que ha llegado a esta instancia para poder tomarse lo que no habían podido y lo que no pudieron en Medellín. ¡Gracias!